Así mi papá se iba a trabajar con la playa del Ame, albañil, ahí bajo el sol Ah, no te pases de verga, tu jefe también era albañil, güey Simón, el tuyo también No, el mío me abandonó de niño, güey, pero pues es que el papá de un compa era albañil, güey, por eso digo Hubiera estado chido, ¿no? Yo siempre le envidiaba, güey Veía como su jefe llegaba acá, güey, todo con la mezcla Diciendo, no mames, ojalá mi jefe llegara con los cigarros o algún día, güey A mi jefe le decían el Skrillex porque hacía unas mezclas bien chidas Sí, antes de llamar, esta es la final, ¿sí? Esa es una que es muy necesaria Típico, vos cantás karaoke y tiene que estar esta canción ¿Se te viene una en mente? No, 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 no No ¡No! ¡Aca, morr! Pará que hice cagada mentalmente, ¿eh? No te rías, hijo de puta Sale un dadito del que pierde ese tira Man, me encené huevos No se tiran, puto ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te hace cagada? ¡No, no, no, no! ¡No! 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 No había huevos, ¿eh? Sapa que fue por su culpa, parejones Sí, 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 se dio muy mal ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal si hubiera pedido un secuestro? ¿Un secuestro? ¿Un secuestro? ¡No fuerte de emoción Señor que tiene el celular, ¿lo necesita? Oh no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¿Cómo? Griego 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 ¡Fue sitio!? No, 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 no ¡No! ah no sé operar nada que lo van a andar apagando se la acabó se la pagó solo para jayre y por qué anda con este pinche pobre que no tiene auto a ver de cero del vehículo de la abuela apesan a puro pinche sexo de motel jefe no estamos trabajando en santi quien llega más rápido de 0 a 100 el auto o este güey pinche precoz a mí se me hace que este güey a 100 en un segundo pareja hablando de mordiendo ayer creo que fui corrupto por primera vez en mi vida hace que me detenió una señorita tenía que darle 20 años me dijo me soltas pero te te agarro la pelada y ahí está en la casa tranquilo pero me extraña si le pierde el gusto a la carnes con la madre me está desconcentrando y se me rompió la calle de tantos años de y su mierda sobre las la recalcadísima concha de su madre no se me da mi teléfono no 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 se me ha agredido no se me va a dar rato a que le van a crear parecido o no 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 ahora si le va a cargar la que le trajo No, 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 no. No, 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 no. Hasta canción te tiene ¡Pobrito Castillo! ¡Otra vez! ¡Acá estoy!